Un total de 20 reclusos pertenecientes a la torre número 5 del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar, Cesar, La Tramacúa, están contagiados para COVID-19. El último reporte de los resultados de las pruebas fue de 17 nuevos casos positivos y 43 negativos. La información fue confirmada por el mayor César Caravallo Quiroga, director del Centro de Reclusión, quien manifestó que a la fecha se han tomado 93 muestras para coronavirus entre los internos y se esperan los resultados de 30. Es cierto que tenemos ya internos contagiados de COVID-19. En este momento tenemos 20 positivos, se han tomado 93 muestras, de las cuales tenemos 43 negativas y estamos a la espera de 30 resultados de las mismas. Hemos tomado unas medidas de bioseguridad con el fin de evitar que se propague este contagio rápidamente como ha ocurrido en otros centros carcelarios y en la misma ciudad, la cual consiste en, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, extender a los internos en cada una de sus celdas, evitar que en los patios estén en contacto todos con todos, podría decirse así. Entonces se ha tomado la medida de que los internos estén en sus celdas día y noche, con el fin de evitar el contagio masivo. Ante esta situación sanitaria, se han tomado unas medidas de bioseguridad para evitar que se propague el virus como ha ocurrido en otros centros carcelarios del país. Dijo que una de las medidas que se están aplicando, es que los internos permanezcan día y noche en sus celdas. Está prohibida la aglomeración en los patios y el contacto entre los reos, que a la fecha son 1,421. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.